Estas son solo algunas de las voces que se escucharon por parte de los legisladores de Santa Fe en el recinto. Está nuestro corresponsal allí en el Congreso, está Brian Mayer con nosotros para contarnos qué es lo que está pasando en este momento. ¿Cómo estás, Brian? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, contanos qué es lo que está pasando. ¿Se está votando? Están haciendo observaciones en este momento algunos legisladores, lo acaba de hacer, perdón, el diputado nacional de Coraz del Caño. Son cuatro los que deben hablar, que está hablando, acaba de hablar la última diputada que debía hacerlo. Ahí pidió la palabra también el diputado de Eva. Ahora, a partir de que hagan estas observaciones o pedidos en particular, ya van a pasar al voto, donde, bueno, vamos a saber finalmente cuál es el resultado aquí en la Cámara de Diputados de la Nación de que descartamos va a ser votado favorablemente en la Cámara Baja del Congreso. Bueno, vuelvo a recaer sobre lo que está pasando ahora. Se acaba de llevar adelante todo el proceso de discursos. Bien. Ahora ya directamente lo que se está haciendo es, insisto, algunas observaciones muy particulares, muy puntuales sobre el proyecto, pero ya es todo realmente rápido y en escasos minutos nada más se va a estar votando todo. Brian. 19 horas prácticamente. De debate. Sí, sí, no, te decía, en estas 19 horas, desde que arrancó el debate en el Congreso, en la plaza, se quedaron todos firmes, digamos, hay una amplia movilización allí frente al Congreso. Sí, sí, la verdad es que desde horas muy tempranas ayer ya se veía la presencia de manifestantes tanto a favor como en contra del proyecto y no hubo mayores inconvenientes a lo largo de la noche. En su estadía, digo, ¿no? Lo hicieron con música, lo hicieron con distintos tipos de arengas, bueno, también acompañando con algún tipo de alimento para sobrellevar esta situación. Incluso para nosotros aquí ha sido realmente muy extenso, ¿no? Atravesar toda esta vigilia que ha durado tanto tiempo y les voy a contar una incidencia que no hace tanto la cuestión importante que es la del aborto, pero nos han regalado helado. ¿Helado? La cámara, nos regalaron helados a lo largo de la noche para hacer un poquito más amena nuestra labor aquí, así que... Para levantar un poquito el azúcar y sobrellevar el calor, me imagino que también esta es una jornada agobiante desde el punto de vista de la temperatura. Sí, realmente muchísimo calor, está muy pesado el tiempo aquí en la capital federal, amagó en algún momento que haya tormenta, en estos momentos incluso está llovenando, pero de ninguna forma eso opacó el fervor de la militancia que está afuera o de los manifestantes. Mejor dicho, están afuera de este recinto y bueno, también es bastante particular el clima aquí adentro. No hubo igualmente tantas respideces como hace dos años. El Congreso ya, si bien es apenas la segunda vez que se trata y quizás sea la última, ya está un poco más acostumbrado a este tipo de debate. Eso sí, ya quedó totalmente detrás, por lo menos en el Congreso y sus alrededores, todo lo que tiene que ver con la pandemia. Y ya está la gran mayoría del Cuerpo Legislativo sesionando de manera presencial, hubo invitados, estuvo el propio ministro, ahí se va a votar. Ahí se va a votar, a ver. Quedás en vivo, vamos a escuchar lo que pasa. A ver. Bueno, se está demorando un poquito, pero Brian nos decía, no hubo grandes respideces y todo da la sensación de que se va a conseguir la mayoría que se necesita para esta media sanción, al menos en la Cámara Baja. Sí, sí, estuvo incluso, te decía, presente el ministro de Salud, Jiménez González García. Es decir, ya se aceptan los invitados en el Congreso. Esto es una sesión especial. ¿Qué significa eso? Es ordinaria, dentro del periodo de sesiones ordinarias. Por eso, con el quórum, se alcanzó con la mitad más uno del Cuerpo Legislativo. Y así también se va a votar. Parece bueno aclarar eso. No se necesita mayoría absoluta. Bueno, estamos teniendo unos pequeños inconvenientes a ver si lo podemos recuperar a Brian justo en este momento donde allí en el Congreso de la Nación, en la Cámara Baja, y después de 19 horas de debate, se está por concluir lo que es la votación por la interrupción voluntaria del embarazo. Este proyecto de ley que fue remitido por el presidente y que sufrió algunos cambios, como por ejemplo, el tema de la inclusión de la objeción de conciencia para las obras sociales y también para los sanatorios privados, donde se sigue manteniendo este tema de las 14 semanas como límite máximo para producir la interrupción y el acompañamiento, obviamente, a las madres, incluso con mayor hincapié en aquellas que son menores, en aquellas mujeres gestantes que están atravesando por esta situación y han determinado practicarse este aborto de manera segura. Bueno, brevemente, obviamente, en este momento, allí en el Congreso de la Nación, todos estaban conectados para tratar de votar esta ley de interrupción voluntaria del embarazo. La conectividad es mala, pero lo tenemos por teléfono. A Brian, ¿qué fue lo que pasó en la votación en general? Se acaba de votar 131 votos afirmativos, 117 negativos, 6 abstenciones. De esta manera, y ustedes escucharán el grito de algarabía que tienen aquellos legisladores nacionales que han acompañado este proyecto de legalización del aborto, le dan media sanción a este proyecto que, valga la redundancia, es el que ha promovido el Gobierno Nacional, que ha sufrido algunas modificaciones en las últimas horas por el trabajo en comisión, que justamente buscaba tener en cuenta que las menores de edad que deben someterse a algún tipo de intervención, por ejemplo, para interrumpir un embarazo, deban hacerlo acompañadas y con el aval de un padre, tutor o representante legal. También lo que se ha modificado respecto al documento oficial y original, es que aquellas instituciones médicas que, bueno, justamente no quieran realizar este tipo de prácticas por justamente lo que tiene que ver con el derecho de conciencia, bueno, puedan hacerlo, puedan negarse a llevar adelante la interrupción voluntaria de algún embarazo, pero deben comprometerse a poder darle alternativas a esa joven que quiera llevarlo adelante, ya sea cual fuera su circunstancia. Bueno, con esas modificaciones como claves, se acaba de votar, vuelvo a insistir, por 131 votos afirmativos y 117 en contra, esta medida. Vale destacar lo que les decía hace un ratito, estamos en periodo todavía de sesiones ordinarias que ya está por finalizar, pero quieren acelerar los trámites, por eso esto va a ser girado automáticamente al Senado de la Nación, que ya tendría fecha, el 30 de diciembre mismo, esto se podría estar votando en el Senado, donde se espera que sea más remido, como también lo fue en el 2018, que de hecho fue en el ámbito donde se terminó de descartar la posibilidad de que el aborto sea legal en la República Argentina. Bueno, este año aquellos que están a favor de este proyecto creen que justamente puede llegar a ser de alguna manera favorable, e incluso que pueda aprobarse. Bueno, son los plazos que han dispuesto para este año. Hoy les decía, estar un poquito más acostumbrados a cómo tratar estos temas tan polémicos. Bueno, también estar acostumbrados a habilitar ese plazo. Y en apenas 20 días ya se estarían en el momento del rato. Brian, te estamos perdiendo nuevamente incluso por teléfono. Nosotros te agradecemos enormemente por este informe, enormemente por la cobertura y te decimos que vayas a descansar después de estas 19 horas de debate y obviamente con este adelanto no solamente de la votación, sino también de lo que va a pasar de manera inminente. Se prevé que el próximo 30 esto llegue al recinto en la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación. Gracias Brian, que tengas una buena jornada.